Música 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 Mógame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, still so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't watch drama I'm your girl, I'm your girl, bail out on now Sexy mama You try this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero para sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero para sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero para sobre la arena Para sobre la arena Y ahora Te quiero para sobre la arena Para sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!